La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Quintana Roo reveló que nuevamente no se superaron las expectativas durante el fin de semana del Super Bowl, ya que se proyectaban ocupaciones del 90% en los restaurantes bar, pero apenas alcanzaron el 65%, situación que lo atribuyen a diferentes factores como la inflación. Este fin de semana de Super Bowl no fue lo que esperábamos, tuvimos poca afluencia de comensales, tanto en todo tipo de negocios, tanto sports bar como restaurantes, restaurantes por bar, tuvimos muy poca afluencia, creo que estuvimos operando a un 65-70%, o sea, es más un poco abajo de lo que regularmente veníamos operando, y esto creo que se debe a que se están reservando las personas para el 14 de febrero, y pues obviamente es fin de quincena, y como lo he señalado desde principios de año y desde el año pasado, la capacidad de gasto está muy mermada, entonces la capacidad de los comensales, la capacidad económica se encuentra muy mermada, y eso pues ha derivado en bajos consumos. Se mencionó que los que se vieron un poco beneficiados fueron las plataformas digitales, ya que mucha gente vio el partido en casa y pidieron servicio a domicilio, aunque esperan que el panorama para la industria cambia por el Día del Amor y la Amistad al registrar ocupaciones del 100%, sobre venta o espera de mesas, pues muchos establecimientos lanzarán promociones. Quienes probablemente se vieron un poco más beneficiados fueron las plataformas digitales, mucha gente vio este partido en sus casas y pidieron servicio a domicilio a través de estas plataformas, ese es el dato que hasta el día de hoy tenemos aproximadamente en un sondeo que se hizo en la industria, y pues bueno, estamos nosotros con las esperanzas puesta en el 14 de febrero, que siempre ha sido un día en donde todos los restaurantes nos van muy bien, esperemos tener ocupaciones del 100% y en algunos casos hasta con espera. La Canirac proyecta que la celebración del 14 de febrero se extienda hasta el fin de semana para que puedan recuperarse un poco. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision Celia Fernández. Gracias. Gracias.